Quizá no se ha madrugado tanto como ayer y quizá no se han vivido avalanchas tan grandes, pero de nuevo hoy hemos visto paseos marítimos, calles y parques llenos de deportistas y paseantes. Y de nuevo, algunas imágenes muestran la dificultad de guardar las distancias de seguridad. Ha salido más gente a la calle, no más montonado, pero sí, han salido a hacer deporte y a andar por ahí. En principio, pasear poco a poco y luego si coge un poco más de ritmo, empezar a correr. A partir de las 12 del mediodía, las familias han vuelto a tomar las calles de Barcelona, con los niños muy contentos de poder salir un día más a la calle a jugar, a pasear, pero eso sí, respetando esta nueva franja horaria de 12 del mediodía a 7 de la tarde. Los padres nos comentaban que la mayoría están a favor de esta nueva restricción horaria para que todo el mundo pueda salir a la calle con seguridad, sobre todo los mayores. En general, hemos visto bastante gente, aunque menos que ayer, confirmado por la Guardia Urbana de Barcelona, la mayoría de padres cumpliendo con la norma de salir uno solo con los niños, pero algunos siguen saliendo todos juntos a la calle. Sin franjas horarias y sin límite de tiempo, los vecinos de Orozco pueden salir a la calle entre las 6 de la mañana y las 11 de la noche. En este municipio de Vizcaya, de algo más de 2.600 habitantes, no hay aglomeraciones. Por eso, como en el resto de municipios de menos de 5.000 habitantes, tienen más libertad. Aún así, algunos han madrugado y mucho para disfrutar de un día con temperaturas propias del verano en Euskadi. Los 50 días de confinamiento que llevamos empiezan a pesar. Eso sí, como todos, no pueden salir de los límites de la localidad. Las ganas de salir a la calle no han desaparecido en el segundo día permitido, sobre todo en la costa. Este es el aspecto del paseo marítimo de Barcelona a primera hora y este, el de la playa de las Palmas de Gran Canaria. Son surfistas. Según algunos, ver tanta gente impone. Demasiada, para mi gusto, pero bueno, da un poquito de miedo y de respeto. También han disfrutado del mar los vecinos de Gijón y del sol los de Sevilla. Muy agradable. Está el parque maravilloso, precioso. Creo que por la tarde estaba la cosa más, hay más bulla, digamos. Según Sanidad, más responsabilidad de la esperada. En Madrid esta mañana ni rastro de los que ayer accedieron a los parques cerrados. Lo que no tiene sentido es tener el parque cerrado y toda la gente por los laterales. En las ciudades, las aglomeraciones son el principal problema para cumplir con las medidas. Yo creo que se intenta cumplir. Lo que pasa es que, claro, si al final hay cinco personas en un metro cuadrado, teníamos muchas ganas de salir y somos muchos. Y entonces, pues al final, pues nos tenemos que juntar. Algo que no ocurre en pueblos como Hoss, en Murcia, con muchos menos de 5.000 habitantes, ni tiene restricciones, ni le hacen falta. Si tenemos que salir, alguno ha comprado algo, no nos vamos a cruzar en la calle. Y si al río sale por aquí, yo he estado saliendo por aquí por mi calle y estupendamente. En los lugares donde sí hay que respetar las franjas horarias, reconocen un poco de confusión. También había un poco de mezcla, porque a las diez y pico todavía se veían deportistas, pero también gente mayor. Por si acaso hay dudas todavía, estos son los horarios que deben cumplirse para salir de casa. Primero deportistas y paseantes, después mayores, luego niños, otra vez mayores, y para terminar, de nuevo tiempo para hacer deporte. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!